Hola, en este video exploraremos el aprendizaje situado y su impacto en la educación inclusiva y la formación integral de los estudiantes. Estrategia formativa e inclusión educativa. El aprendizaje situado es considerado una estrategia formativa crucial porque se basa en el principio de que el conocimiento es contextual. Esto significa que los estudiantes aprenden mejor cuando el contenido se relaciona con su realidad y su entorno. Al integrar elementos de la vida cotidiana de los estudiantes, se promueve una comprensión más profunda y significativa. Además, el aprendizaje situado fomenta la inclusión educativa al reconocer y valorar la diversidad de experiencias y contextos de los estudiantes, asegurando que todos tengan la oportunidad de participar activamente en el proceso de aprendizaje. Beneficios para la formación integral del estudiante. La implementación del aprendizaje situado ofrece numerosos beneficios para la formación integral del estudiante. Una de ellas es la conexión con la realidad. Los estudiantes aplican lo que aprenden en contextos reales, lo que refuerza su comprensión y relevancia del conocimiento. El desarrollo de habilidades sociales. Al trabajar en grupos o equipos, los estudiantes mejoran sus habilidades de comunicación, colaboración y resolución de conflictos. Fomento del pensamiento crítico. Al enfrentarse a problemas reales, los estudiantes aprenden a analizar situaciones, evaluar opciones y tomar decisiones informadas. Inclusión y empatía. Al comprender y respetar diferentes perspectivas y contextos, los estudiantes desarrollan empatía y una mayor sensibilidad hacia la diversidad. Motivación y compromiso. Las experiencias de aprendizaje situadas suelen ser más atractivas y motivadoras, lo que aumenta el compromiso y el interés de los estudiantes en su propio aprendizaje. Podemos concluir entonces que el aprendizaje situado no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también prepara a los estudiantes para participar de manera efectiva y significativa en la sociedad. Al incorporar estas estrategias, estamos construyendo una educación más inclusiva y equitativa para todos.